Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube en el que hacemos sesiones de trading todos los días en directo Ya somos un equipo, está Daniel Argentino y los chicos de IBC Hacemos trading todos los días en directo de 9 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media de la mañana hora local de Nueva York Os invito a que os suscribáis al canal y sobre todo porque vamos a lanzar un sorteo, un mega sorteo dentro de unos días en los que ofrecemos como premio un programa intro de Traenet con una cuenta real para operar, para poder hacer trading en acciones americanas y también una mentorización gratuita y más cosas va a ser un mega sorteo, va a estar muy chulo así que os invito a que os suscribáis porque seguro que vais a aprender trading lo vais a pasar muy bien en los directos diarios y también tenéis un curso gratuito de trading que os ofrecemos en la web aquí abajo, que está en la descripción de este vídeo bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo que además lo voy a marcar dentro de la sección de negocios online veréis, hoy vengo a hablaros de Bitcoin ya sé que es un tema que está como muy pasado de moda pero bueno, hoy es 23 de abril de 2019 y si habéis seguido Bitcoin, la evolución de Bitcoin habréis visto que ha estado parado se pegó un gran capuzón el año pasado y ha estado casi sin actividad hasta hace un par de semanas que ha comenzado a moverse ha empezado a subir, a bajar en cualquier caso se ha movido y eso ha hecho que todo el mundo vuelva a hablar de Bitcoin y ese ha sido el motivo por el que he decidido grabar este vídeo porque creo que os puede interesar quizás alguno de vosotros no tenga interés en comprar Bitcoin ahora que parece que se está moviendo, parece que está barato no lo sé, yo este vídeo no lo voy a dar al enfoque de comprar Bitcoin porque va a subir, ¿vale? porque no, eso nadie lo sabe y no recomiendo nunca, no doy ninguna recomendación de comprar ningún tipo de activo ya sea financiero, ya sea de acciones, de forex y por supuesto de criptomonedas, mucho menos porque es un mercado súper volátil y muy arriesgado pero sí, le voy a dar al enfoque de oye, si ahora que parece que el interés por las búsquedas de cómo ganar dinero con Bitcoin o cómo comprar Bitcoin pues se ha vuelto a nacer en YouTube y en Google pues os voy a enseñar cómo compré yo Bitcoin y Ethereum y otra moneda que se llama Litecoin y cómo lo podéis comprar vosotros y además aprovecharos del programa de afiliados que trae la web que yo uso que se llama Coinbase quizás la conozcáis algunos de vosotros y otros no, ¿vale? veréis Bitcoin, esto no es un... esta web no es una web para hacer trading ¿vale? se puede comprar y vender que al final es la esencia del trading pero no es una web para hacer trading esto es un exchange esto es el lugar, como dicen aquí mismo el lugar más sencillo para comprar, vender y gestionar tu cartera de criptomonedas y esto es cierto podéis comprar Bitcoin y un montón de criptos en muchísimos lugares en muchísimos exchanges y de muchísimas formas pero para mí esta fue la más sencilla que encontré en 2016 2017 creo que fue cuando compré la web es una web muy segura le puedes establecer los niveles de seguridad que tú quieras doble autenticación y tal la verdad es que estable en principio Coinbase es totalmente fiable la usan muchísimas personas y hace las funciones de un monedero de un monedero de criptomonedas electrónico permanente en la web ¿vale? entonces no tenéis que instalarlo en vuestro equipo si se os rompe el equipo el disco duro perdéis el monedero y por dele a la billetera de criptomonedas no sé, llamadlo como queráis a mí me resulta muy sencillo y la verdad es que es bastante seguro bien, como os digo también es interesante porque ofrece un programa de afiliación a través del cual podéis ganar 10 dólares por cada persona que invitéis a Coinbase bueno, yo os voy a dejar mi enlace de afiliados aquí abajo por si queréis comprar alguna de las criptomonedas de Coinbase sea Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Cash lo que vosotros queráis hay un montón, ahora veréis y si lo hacéis a través de mi enlace pues creo que os regalan o sea, a mí me dan 10 dólares y a vosotros también os da 10 dólares por abrir una cuenta con Coinbase ¿vale? a ver voy a iniciar sesión yo tengo mi cuenta de Coinbase esta es mi en fin, esta es mi cuenta la contraseña evidentemente no la voy a enseñar ¿vale? bueno, pues esto es iniciar sesión veis, bueno, esta es mi cartera yo tengo ahora 381 dólares perdón, euros invertidos en mi cartera de Coinbase es muy sencilla la web voy a hacer una review muy rápida este es el panel principal bueno, voy a descartar esto este es el panel principal en la que se ve la evolución de mi cartera yo como os digo pues desde el 3 de abril que estaba en 294 euros pues ahora estoy en 381 euros porque ha subido se ha movido Bitcoin, Ethereum y Litecoin que son las criptos en las que yo tengo algo de capital yo metí capital aquí luego lo saqué ¿vale? recuperé algo de la inversión y luego ya pues bajó ya la estoy en negativo estoy esperando que se vuelva a recuperar o sea, la cuenta está en positivo porque esto no es trading ¿vale? o sea, tú aquí no puedes estar en negativo si todo se viene a cero tu cuenta va a cero ¿vale? si no, no porque ya inviertes con dinero al contado por decirlo así aquí no te apalancas ¿vale? esto no es trading bien, insisto tú metes 100 dólares o 100 euros y tu cartera esa inversión pues va fluctuando según vaya fluctuando la moneda ¿vale? es como una especie de forex pero sin apalancamiento bueno, pues esta es mi cartera mi posición estos bueno, aquí te muestra la cotización de algunos de los activos de algunas de las criptos luego tiene una sección de comprar y vender donde aquí evidentemente pues tú puedes comprar y vender la cripto una ya que te dé la gana Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Ethereum Classic Litecoin 0x que no sé cuál es es que hay un montón ¿vale? aquí no están todas porque solamente ofrecen las que a ellos les interesa ¿no? las más robustas por decirlo así ¿no? bueno comprar y vender aquí puedes comprar y aquí puedes vender ¿vale? es sencillo si quisiera comprar Bitcoin le digo marco Bitcoin método de pago una tarjeta de crédito evidentemente ¿cuánto quiero comprar? 100 euros de Bitcoin ¿vale? pues te dice pues mira está comprando 100 euros de Bitcoin que equivale a estos Bitcoin actualmente vas a pagar con esta tarjeta de crédito en este caso disponible para pagar en Coin vas al instante es decir te llega directamente a tu cartera lo compras ya y lo tienes ya están en tu posesión esos Bitcoin ¿vale? te cobran una comisión de 3,84 euros y si quieres pues vas los compras y chimpun yo no los voy a comprar porque no me interesa comprar más ¿vale? puedes vender exactamente igual puedes vender de cualquiera de tus carteras ¿vale? y lo puedes depositar en tu cartera de euros que esto vale luego para o de dólares que vale para retirar dinero a tu cuenta de banco creo que han habilitado también ahora la opción de Paypal o sea que podéis pagar con Paypal o podéis retirar a una cuenta de Paypal no me hagáis mucho caso pero creo que sí se puede hacer aquí te explica bueno ¿cuánto quieres retirar? pues quiero retirar imaginaos 100 quiero retirar 100 euros de mi cartera de Bitcoin pues son estos Bitcoin te cobran una comisión de 2,99 vender Bitcoin al instante los vendes y te los pasas a tu cartera de euros y luego de aquí de euros te lo pasas a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de Paypal insisto que yo esto no lo he probado porque lo de Paypal es algo relativamente nuevo y yo no lo he usado pero vamos que no tiene que ser muy complicado las cuentas que tengo son estas bueno aquí está un poco todo el historial de lo que he ido haciendo con mi cuenta tampoco tiene mucha historia yo estoy ahora en Bitcoin en Ethereum como veis aquí y en Litecoin ¿vale? tengo algo ahí en el resto de criptos no tengo absolutamente nada ¿qué más os puedo contar? bueno herramientas tiene como esto te sirve para hacer transferencias y pagos a otros monederos o a otras direcciones de Bitcoin puedes hacer pago directamente en varias criptos la verdad es que es bastante sencillo y luego tiene su programa de afiliados que es este de aquí que te dice invite amigos y gane 8 euros bueno pues 8 euros que son unos 10 dólares más o menos y te dice comparta su amor por la criptomoneda esto lo vais a ver en vuestra cuenta en el momento que os registréis ¿vale? dice envía una invitación por correo a sus amigos ¿no? entonces pues puedes poner aquí variar direcciones de email separadas por coma o bien coger tu enlace que es lo que voy a hacer yo yo este enlace lo voy a copiar y lo vais a tener aquí debajo entonces te dice esto te dice básicamente que si compran 80 o sea si si vosotros yo voy a copiar este enlace que es mi enlace de afiliado de Coinbase lo voy a dejar aquí si vosotros compráis o registráis o sea hacéis clic en este enlace que lo tendréis aquí debajo y os registráis en Coinbase y hacéis una compra de 100 dólares que son 89 euros de cualquier cripto os van a regalar 10 dólares o 8 euros el equivalente más o menos y a mi me dan otro 10 dólares u 8 euros más o menos insisto esto lo hago yo porque soy yo quien lo está contando pero que sepáis que vosotros también lo podéis hacer vos podéis crear una cuenta en Coinbase y podéis tendréis puesto el enlace afiliado y ya está entonces por cada persona que se registre en Coinbase y haga una compra de 100 dólares o 89 euros aproximadamente de una cripto pues soltarán una comisión de afiliado y ya está es un programa de afiliado súper sencillo y súper muy básico y funciona funciona yo esto se lo he pasado a un par de amiguetes así en privado hace un par de años más o menos y la verdad que funcionó a ellos le dieron 10 dólares o 10 euros y a mí otros 10 a ver está bien además vamos a hacer una prueba mirad le voy a dar a copiar por ejemplo vosotros llegaréis a una página que será este es mi enlace de afiliado llegaréis aquí bueno vale es que ahora como estoy fuera a ver cerrar sesión a ver si yo hago esto a esta vez llegaréis a esta página y dice Pablo Martínez la he invitado aprobar coinbase puedo invitar a coinbase cuando se registre y compra y venda obtendrá un 10% exacto obtendrán con coinbase puede enviar como Pablo Martínez la he recomendado cuando se registre y compra y venda obtendrán eso es tú y yo o sea la persona que se registra y el que ha invitado que en este caso soy yo obtenemos 10 dólares si exacto 10 dólares que son unos 8 euros más o menos de bitcoin pero para eso tienes que registrarte y hacer una compra de 100 dólares de bitcoin o más vale bueno no está mal en fin ya os digo que esto lo comparto por enseñaros como compré yo bitcoin como estoy todavía invertido en bitcoin en ethereum y en litecoin una web la verdad es que es segura muy sencilla de usar y muy estable sinceramente yo la tengo ya unos 2 años y pico así que bueno si os interesa comprar bitcoin que parece que ahora está otra vez de moda y está a un precio razonable insisto yo no estoy recomendando que lo compréis pero si a quien le interesa que lo compre pero hacerlo a través de un lugar seguro y ese es coinbase os lo puedo asegurar ese es el objeto del vídeo enseñaros como comprar bitcoin o alguna de las criptos más importantes de una forma segura un monedero virtual de criptos online que vais a tener siempre ahí que no vais a perder y con el que vais a poder hacer transacciones en fin muy básico y muy 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 fiable traders espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis darle a like si os ha gustado y registraros suscribiros al canal porque durante los próximos días viene un gran sorteo que anunciaré en el que obtendréis como premio una cuenta real para poder operar un programa de mentorización y alguna cosa más que estoy terminando de negociar así que espero que os suscribáis espero veros en los directos diarios de 9 de la mañana hora local de Nueva York a 11, 11 y media con Dani conmigo y con los chicos de ICB traders un abrazo muy fuerte chao chao y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo